¡Vive la intensidad del fútbol! Ya que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta, va por televisión de paga y así que si tú te quieres enterar de cómo y por dónde ver este partido gratis y totalmente en vivo, quédate hasta el final de este video. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la CONCACAF y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo, ya que las Águilas de la América viajan hasta Estados Unidos para enfrentarse ante el Timbers en el Estadio Pro Demands Park. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la CONCACAF y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo, ya que damos inicio a los cuartos de final y en esta ocasión cracks, las Águilas viajan hasta Estados Unidos para enfrentar su compromiso ante el Portland. Amigos, por un lado tenemos al conjunto de la América, las Águilas llegan bastante regular este compromiso y es que en la Liga de Campeones de la CONCACAF en los octavos de final para ser precisos, vienen de empatar a dos por marcador global ante el equipo de Olimpia de Honduras. Así es cracks, las Águilas avanzaron hasta los cuartos por tener mejor posición en la tabla y es que terminaron por empatar su último partido, ahora cracks buscarán sacar la victoria para llegar bastante bien al partido de vuelta y conseguir su boleto a las semifinales. Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Portland Timbers, el equipo estadounidense avanzó sin problemas después de vencer 7 a 2 en el marcador global al Maratón de Honduras y viene de vencer 2 a 1 al Dynamo en la Liga. Ahora buscarán aprovechar su localidad para no llegar nada mal al partido de vuelta. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre América y Timbers podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports y también por Fox Sports 2 y dará inicio a las 9.30 pm hora del tiempo del centro de México. O bien, puedes buscarlo a través de la página o la aplicación de Fox Sports, ahí lo estarán pasando gratis y totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó y nos vemos por un próximo video.